Bueno chicos, vamos a empezar el segundo día de jornadas. A ver, lo primero es daros las gracias por estar aquí, por supuesto, con este tipo de actividades, que siempre reconforta, sobre todo porque asociamos los alumnos y siempre pues contar con la participación y el apoyo del alumnado, pues es un detalle. Entonces, bueno, hoy iniciamos todas las jornadas con un licenciado en Biología por la Universidad de Valencia, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, que ha centrado su investigación en la neuromorfología de la retina, la conectividad sináptica y circuitos retinianos y en la terapia de enfermedades neurodegenerativas de la retina, lo cual además le ha reportado varios premios dentro de lo que es la comunidad científica. Entonces, con su charla, que se titula Desde Ramón y Cajal a nuestros días, la retina como ventana al cerebro y aplicaciones terapéuticas para el tratamiento de la ceguera, os presentamos a Nicolás Cuenca. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a dar esta charla. En realidad, cuando me comentaron de dar la charla esta, es un poco complicado, porque para hablar con todos los alumnos de la Facultad de Ciencias, con distinta formación, entonces, aunque el título es un poco largo, ¿no?, porque yo iba a hablar de tres cosas. Una primero es, en relación con la retina, la figura de Santiago Ramón y Cajal, que nos aporta. Luego, una segunda parte es un poquito para ver si verdaderamente el cerebro y la retina nos cuentan la realidad o no. Y una tercera parte, pues un poquito lo que hacemos en el laboratorio, es lo que vamos a hacer. Entonces, la primera diapositiva y la más importante es esta de aquí, porque la gente generalmente esta diapositiva la pone al final. Entonces, al final nunca da tiempo a decir lo que verdaderamente es importante en un grupo de investigación, que es precisamente los componentes del grupo de investigación. Entonces, aquí, bueno, hay profesores de áreas de fisiología, está Pedro Lacks, que también es catedrático de fisiología. Tenemos también a Vicky Maneu y Laura, que son de farmacología. Emilio también es de fisiología. Luego hay una profesora asociada de biología celular y dos, ahora mismo tres, alumnos que tienen la beca de FPU del Ministerio. Oksana, que está por aquí detrás, que tiene una beca también de la Generalitat. Pero, fundamentalmente, somos un grupo multidisciplinar que, como veréis en la charla, hacemos cosas desde fisiología, comportamiento, biología molecular y morfología. Yo creo que, actualmente, los grupos multidisciplinares son los que verdaderamente te exigen para publicar en revistas de alta calidad. Pero, entonces, y bueno, y abajo también tenemos, pues también es súper importantísimo todo lo que veis aquí. Sin todos estos que hay aquí abajo, el gobierno español, la dictadura valenciana, aquí tenéis 11, Fundaluce, Retina Asturias, son asociaciones de enfermos, de ceguera y distrofias retinianas. Y luego también tenemos fundaciones internacionales y tres laboratorios, Ferrer, Bayer y Boringer, que nos aportan financiación para poder hacer todo lo que voy a contar hoy. Entonces, también es importante el conseguir dinero para poder trabajar, porque, bueno, eso es otra cosa. Bien, entonces, en realidad, los que estudian biología, lo de la retina está claro, que es la ventana del cerebro, la información visual se recoge y, a través del nerviótico, se manda a unos centros dentro del cerebro, el cuerpo geniculado, y la imagen se forma aquí, en esta parte posterior del cerebro, que es la cortizada occipital. La verdad es que la retina es la única parte del sistema nervioso que la podemos ver desde fuera. Podemos hacer fotografías, la podemos observar. No hay ninguna otra parte del sistema nervioso que la podamos ver tan claramente como la retina. Por lo tanto, es un poquito la ventana y la podemos estudiar para patologías, como la veremos más tarde. Entonces, la luz llega, atravesa todas estas teulitas de la retina, que tapiza la parte posterior del ojo y manda la información al cerebro. Y entonces tenemos a este señor de aquí, que es Santiago Ramón y Cajal, que todo el mundo lo conocemos fundamentalmente porque tiene una calle o una plaza en todos los pueblos de España. Pues es Santiago Ramón y Cajal, pero ¿qué hizo Santiago Ramón y Cajal? ¿O por qué es importante Santiago Ramón y Cajal? Pues ya ahí los de biología parece que sí que saben lo que hizo Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Y bueno, pues los otros, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, fundamentalmente fue la teoría neuronal que le dieron el premio Nobel en 1906. Entonces, lo que dijo es que las neuronas son unidades individuales que están conectadas y que no forman una red, ¿no? Pero lo de Santiago Ramón y Cajal va mucho más, mucho más. Desde pequeñito, pues era un mal estudiante, no quería estudiar. Lo que quería hacer Santiago Ramón y Cajal es ser artista. Le gustaba pintar y su padre le dijo que no, que se fuera a estudiar y lo obligó casi casi a estudiar medicina, cosa que él no quería. Incluso cuando era pequeño lo sacó de clase y lo mandó a hacer zapatos, a una zapatería. Incluso hacía zapatos tan buenos que la zapatería casi no daba abasto de vender zapatos. Entonces, cualquier cosa que hacía, pero es que no solamente eso, sino durante su trayectoria estudió el cólera, utilizó la hipnosis para los partos, es decir, creó un nuevo sistema de fotografía en color que no había en la época, bueno, estuvo en la guerra, era culturista, es decir, que era, bueno, hizo también el gramófono, también es uno que desarrolló parte del gramófono, era en realidad un genio. ¿Y cuál es la genialidad de este señor en la retina? Porque ahí sí que ya incluso los neurocientíficos actuales no saben la importancia que ha tenido Santiago Ramón y Cajal en la retina. Esto es una película que, bueno, la verdad es que es una primicia. Esto es una preparación de Santiago Ramón y Cajal. No sé por qué no, no va. Antes iba, pero vamos a poner esta, que esta sí que va. Estas son preparaciones de hace 130 años, las hizo Santiago Ramón y Cajal. Y es la primera vez que alguien fotografía estas imágenes de Santiago Ramón y Cajal. Vamos a publicar algunas de ellas y las pongo, esto es de ahí, pues Santiago Ramón y Cajal hace este dibujito. Luego, esto es otra, esto es una retina, es decir, cualquier animal que caía en sus manos, Santiago Ramón y Cajal estudió la retina. La retina de aves, la retina de los peces, la retina de los mamíferos, de todos los mamíferos que podía. Esta es una célula ganglionar. Y este, por ejemplo, este vídeo de aquí, esto es una retina de un verderón, que es un pájaro, un pajarito pequeño. Y entonces, esto es lo que Santiago Ramón y Cajal veía con su microscopio, que en realidad es un microscopio. Ahora, esto es lo que él veía en una de sus preparaciones. Él utilizó el método de Golgi, que tenía, de vez en cuando, tenía alguna neurona, como lo ves aquí. Y repito, él tenía un microscopio, que ahora después veremos, que funcionaba como una vela por la noche. Por ahí, una vela y había un espejito, y una calidad de las lentes, pues no muy buena. Pues fijaros, esto es lo que, en una preparación de él, que le hemos hecho este vídeo, veía esto. Y a través de esto, pues Santiago Ramón y Cajal nos crea esta imagen que os voy a enseñar ahora. Esto es su preparación. De aquí hemos sacado este vídeo. Y él hace este dibujo. Es decir, ¿cómo sabía él que estas células estaban conectadas así con el vídeo que os he presentado antes? Eso ya, de por sí, es genial. Pero no solamente eso. Lo más importante de este esquema son las flechas. No sé por qué no funciona bien. Él puso estas flechitas que hay aquí. ¿Cómo sabía él? Estas flechas indican la dirección de la información dentro de la retina. En aquella época no había nada de fisiología. Entonces, el poner esas flechas que actualmente hemos comprobado que todo es verdad, es lo genial. De ver algo que todo el mundo hoy ha visto, pero él lo interpretó de una forma diferente. Y vamos a quedarnos con esa frase. Ver algo que todo el mundo ha visto, pero pensando otra cosa diferente. Entonces, bien, no solamente eso, sino que hace dibujos de todas las células de la retina y escribe... Este es un laboratorio y este es un microscopio. Esto es lo que tenemos ahora. Esto es lo que podemos hacer. Con la diferencia de laboratorio de Santiago Ramón y Cajal. Este es un microscopio, este espejito. Aquí ponía una vela y veía lo que veía. Y fijaros, nosotros aquí tenemos ahora un microscopio con focal, que lo vemos, lo manipulamos y hacemos. Pero no solamente está de actualidad Santiago Ramón y Cajal por lo que hizo, sino también por lo que pensaba. Voy a poner un vídeo de una película de Adolfo Marsillac de una serie de la televisión sobre Santiago Ramón y Cajal para ver lo que decía sobre los alumnos que quieren hacer investigación y sobre lo que piensa otra gente de los genios. El lenguaje es un lenguaje... Entre las preocupaciones más funestas de la juventud intelectual está la extremada admiración por la obra de los grandes talentos y la convicción de que, dada nuestra cortedad de luces, nada podremos hacer para continuarla o completarla. He aquí otro de los falsos conceptos que se oyen a menudo a nuestros flamantes licenciados. Todo lo sustancial está conseguido. ¿Qué importa que yo pueda añadir algún pormenor? Por mi trabajo, ni la ciencia cambiará de aspecto, ni mi nombre saldrá de la oscuridad. No hay cuestiones pequeñas. Las que lo parecen son cuestiones grandes no comprendidas. En vez de menudencias indignas de ser consideradas por el pensador, lo que hay es hombres cuya pequeñez intelectual no alcanza a penetrar la trascendencia de lo minúsculo. Para justificar deserciones y desmayos, alegan algunos falta de capacidad para la ciencia. Yo tengo gusto para los trabajos de laboratorio, nos dicen, pero no sirvo para inventar nada. En nuestro concepto, la lista de los aptos para la labor científica es mucho más larga de lo que se cree y se compone no sólo de los talentos superiores, sino también de esos entendimientos regulares. Toda obra grande es el fruto de la paciencia y de la perseverancia orientadas tenazmente durante meses y años hacia un trabajo particular. Siendo pues cierto que las empresas científicas exigen más que vigor intelectual, disciplina severa de la voluntad y perenne subordinación de todas las fuerzas mentales a un solo objeto de estudio, ¿cuán grande es el daño inconsciente causado por los biógrafos de sabios ilustres al achacar las grandes conquistas científicas al genio antes que al trabajo y a la paciencia? Bueno, el lenguaje es un poco así, como hablabas y escribía Santiago Román y Cajal, pero la idea es decir, él que era un sabio, decía que lo que es importante en la investigación es el trabajo, más que ser un genio, sino que el trabajo y actualmente en su época había más trabajo individual, pero actualmente los trabajos en equipo son los importantes. Y entonces, no sé si yo creo que resume un poco y este trocito de su discurso yo creo que es bastante actual, aunque lo hizo hace más de un siglo. Entonces es muy importante. Con todo esto Santiago Román y Cajal publicó este libro, La retina de los vertebrados, en 1892. Esto es la Biblia de la retina, es decir, actualmente la mayoría de las publicaciones científicas pues dicen, como ya publicó Santiago Román y Cajal en La Céula, que era una revista, él lo publicó en francés. En el dos años más tarde, por la importancia que tuvo, se publicó en alemán. En el 1972 se tradujo al inglés. Y está en castellano, pues no. Lo vamos a publicar ahora con el CSIC, la editorial de CSIC va a publicar la traducción de La retina de los vertebrados en castellano gracias a Isabel, a Xavi y a Agustina, que son tres miembros del laboratorio que encima saben muy bien francés. Yo francés, la verdad, que no tengo ni idea. Pero bueno, yo creo que es importante el saberlo. Y luego, este libro. Este libro, Los tónicos de la voluntad. Si alguien quiere hacer investigación, yo le recomiendo que lea este libro de Santiago Román y Cajal. Es súper importantísimo. Lo que dice ahí, en este libro, es algo que cualquier estudiante o alguien que se quiera dedicar a la ciencia tiene que leer este libro. Porque es de actualidad y es muy recomendable. Vale, pues ahora tenemos esto de aquí. ¿Esto de aquí qué es? Pues una fotografía, lo que podemos hacer ahora. Si Santiago Román y Cajal, pues a lo mejor en esta fotografía que están, estos son tres conos, los verdes son bastones, y fijaros las conexiones que hacen con estas otras células bipolares. Y vemos aquí las conexiones. Aquí están otras células. La información llega al fotorector, va a la bipolar, de la bipolar va hasta el ganglionar y lo envía al cerebro. Con una sola fotografía podemos ver el trabajo que hizo Santiago Román y Cajal durante toda su vida. Pero no solamente Santiago Román y Cajal, muchos investigadores. Y podemos hacer este tipo de fotografías, podemos hacer estos vídeos que dan la huerta, es decir, la información que podemos hacer y lo que podemos hacer ahora con estas nuevas técnicas de morfología de la retina, pues están muy bien. Esta de cerebro, este también, son estas tres últimas fotografías, pues han tenido premios internacionales y nacionales de fotografía científica. E incluso actualmente podemos hacer fotografías en vivo de la retina. Aquí tenéis, esto es una retina humana, en la cual, en la fobia, una zona de mayor agencia visual, donde se llena con inmunización química. Pero en vivo, con este aparato, podemos prácticamente hacerlo mismo. No con la misma calidad, ni la misma resolución, ni en colores, pero podemos ver todas las capas. Y esto es una técnica que actualmente se utiliza en oftalmología. Cuando vas al oftalmólogo, ahora te hacen una tomografía óptica de coherencia. Pero para eso tenemos que conocer muy bien todos los componentes que hay aquí, que es una de las cosas que estamos haciendo nosotros y publicando en revistas internacionales. Pero bueno, vamos a pasar a una segunda parte y decir, ¿verdaderamente lo que vemos y lo que nuestro cerebro interpreta es lo mismo? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Y vamos a ver si lo podemos... Bueno, vemos si nuestro cerebro nos engaña o no nos engaña. ¿Todo lo que creemos es parte de la realidad o no es parte de la realidad? ¿Todo lo que pensamos, lo que recordamos, es verdaderamente cierto? ¿O a veces el cerebro nos adultera la realidad o finge o falsea la realidad? Pues en realidad, pues sí. Y tiene varias razones porque durante la evolución de las especies el cerebro ha evolucionado para una cosa muy importante de todo ser vivo que es la supervivencia. Entonces, la supervivencia es súper importante y para conseguir la supervivencia el cerebro tiene que, de alguna manera, ser capaz de suplir información y a veces con fantasías y con fabulaciones. Vamos a ver algunos ejemplos con algunas ilusiones ópticas. Y hay una pregunta muy importante que es esta de aquí. Los objetos que vemos y todos los escuchamos pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión que construye nuestro cerebro. Por lo tanto, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que nuestro cerebro interpreta de la realidad. Y no siempre coinciden. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esto de aquí es unos 20 puntos que en realidad, cuando empieza el vídeo este, pues no tiene... No sé por qué no... Ahora. En realidad, pues son 20 puntos que empiezan a moverse y no tenemos ni idea de lo que está pasando aquí. ¿Esto qué es? Pues en realidad, fijaros que con muy poca información, el cerebro lo que es capaz de hacer. Cuando alguien sepa lo que es, que levante la mano. A ver si alguien... Allí, ¿Patricia sabe lo que es? ¿Sí? ¿Cómo? Dos personas, claro, dos personas, ¿ves? Oye, pues se ha sido bastante rápida para averiguarlo, ¿vale? Son dos personas. Y cada... Pero imagínate, en el momento que el cerebro sepa lo que es, ya veréis lo que es capaz de hacer con 12 puntos. En principio, ahora más o menos ya está más claro. Pero no solamente eso. Ahora vemos a una persona y el cerebro ya es capaz de que con muy poca información saber lo que están haciendo estas dos personas. Ahora están o bailándose, o bailando, o no sé, o haciendo una danza, o peleándose, ¿no? Pero fijaros lo inteligente que puede ser el cerebro con muy poca información. Y eso es por la experiencia previa que tiene el cerebro. Ahora están aquí, salen estos dos, salen aplaudiendo y entendemos perfectamente todo. Se dan la mano, se saludan, se abrazan y el cerebro interpreta absolutamente... Saludan, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otra... Este otro... Bueno, vamos a pasar a este. Si tenemos tiempo, luego lo ponemos. Este es clásico. Este es un efecto óptico clásico. Vamos a fijarnos en este color, ¿cuál es? Rojo. No, perdón. Este de aquí, ¿qué es? Marrón, ¿verdad? Y este de aquí, ¿qué color es? Naranja. ¿De acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo. Y si yo digo que son los mismos, aquí nadie me va a creer. Entonces, vamos a quitar la información que hay alrededor y vamos a dejar solamente esos dos. Pues en realidad son los de naranja. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la información de los colores no depende de lo que es la realidad, sino lo que es realidad en comparación de lo que tiene alrededor. Por lo tanto, ya estamos un poco diciendo, bueno, ¿no será la verdad lo que estamos viendo y nuestro cerebro nos está engañando de alguna manera? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver este vídeo. Vamos a empezar mirando esta cruz, ¿vale? Vamos a mirar la cruz y no vamos a mover la cabeza. Aquí. Y van a ir apareciendo, en realidad, van a ir apareciendo. Vamos a empezar. Hay que mirar a la cruz, ¿vale? Mirar, miraríamos al centro de la cruz sin mover la cabeza. Y, en realidad, lo que van a ir apareciendo, si vamos a la cruz, van a aparecer una serie de monstruos, ¿vale? Todo el mundo vemos los monstruos, ¿verdad? ¿Todo el mundo ve los monstruos, sí o no? Sí, vemos monstruos. Bueno, pues, seguro, seguro, pues no hay ningún monstruo. No hay absolutamente ningún monstruo. Vamos a mirar o a la derecha o a la izquierda. Y yo no he hecho nada. ¿Dónde están los monstruos? Antes había monstruos y antes han aparecido los monstruos y son los mismos. No he hecho nada. Por lo tanto, nuestro cerebro ha visto unos monstruos que no estaban. Y dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Estaban o no estaban? ¿O es nuestro cerebro que interpreta o no interpreta la realidad? ¿Y qué está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Esto es un ojo humano abierto en cuatro pétalos. Y hay una parte central que es esta de aquí. Esto de aquí. Ese puntito que vemos ahí negro mide un cuarto de milímetro. Con ese cuarto de milímetro es con lo que vemos. Es un área tan pequeñita. Con esa zona es la que vemos. Cuando estamos mirando a la cruz, lo que estamos mirando en las caras, la estamos mirando con esta zona de aquí. Esta zona de aquí tiene una baja resolución. Por lo tanto, llega una información que no la vemos muy bien y el cerebro intenta ver lo que hay y luego le ponemos otra imagen y el cerebro mezcla las dos. Y al mezclar las dos imágenes se forma un monstruo. Sin embargo, cuando con el centro miramos a una cara, vemos la cara con una buena resolución. Eso es lo que está pasando. Igual que esta otra imagen tiene esta otra imagen, vamos a mirar aquí al centro, sin mover la cabeza, vamos a mirar al circulito de en medio, ¿vale? A ver lo que ocurre. Y cuando yo diga ya, vamos a ir mirando al circulito. Cuando yo diga ya, vamos a mirar o el reloj o vamos a mirar la cara del compañero que tenemos al lado. ¿Vale? A ver lo que pasa. Miramos al centro. Si miramos ahora a un reloj ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado o no? ¿No ha pasado o no? ¿No ha pasado o no? A ver. Espera. Un segundo, un segundo. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ahora aquí. Vale. Miramos ahora. Son 10 segundos. Miramos al centro. Vale. Ahora miramos al reloj o a alguien. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Las imágenes aumentan y disminuyen, cambian. Y eso no es verdad. Es una cosa, un efecto. ¿Y por qué está pasando eso? Eso tiene una explicación biológica por estas células de aquí. Estas células de aquí son unas células que están en la retina, que son unas células amacrinas que conectan con otras células ganglionares, que cuando el estímulo se está activando, y es un estímulo continuo, cuando cesa el estímulo, ellas siguen disparando, siguen transmitiendo información. Por eso parece que las cosas se muevan. Esa es la interpretación de ese efecto. Y vamos a acabar con este, con este otro vídeo. Esto es un vídeo en el cual tenemos aquí, esto es un crimen, aquí tenemos el muerto, y este de aquí es un inspector de policía, y entonces hay que adivinar quién es el asesino. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de criados, cada uno va a decir lo que estaba haciendo cuando mataron al pobre señor que está aquí en la alfombra, y vamos a ver si podemos, o alguien puede ver o averiguar quién es el asesino. Claramente, alguien en esta habitación murió Lord Smythe, quien, precisamente a 3.34 this afternoon, fue brutalmente bludgeoned a death con un instrumento de instrumento. Quiero que todos ustedes me digan su whereabouts, precisamente a la hora que este asesino de hecho tomó el asesino. Estaba coletando el brass en el maestro de la cama. No había petunias en mayo. Mirad lo que está pasando. Claramente, alguien en esta habitación murió al Lord Smythe, quien, precisamente a 3.34 this afternoon, fue brutalmente bludgeoned a death con un instrumento de instrumento. Yo te voy a pedir que te diganme de vuestras y que precisamente el momento en que este asesino de hecho tomó lugar. Estaba poliñando el brass en el maestro de la cama. Todo esto ha pasado en el primer vídeo y no nos hemos dado cuenta. ¿Y eso por qué? Porque nuestro cerebro, cuando está prestando atención en algo determinado, obvia muchas circunstancias de alrededor. Entonces, yo creo, y eso tiene más implicaciones de lo que nos podemos pensar. Es decir, pues imaginaros que alguien está, yo qué sé, en un asesinato y alguien mata a otro y tú estás pensando en otra cosa y no te das cuenta. Y van al juez y dicen, no, mire, pues yo no lo vi. Digo, ¿cómo? Pues si estabas allí y no lo viste. Pues no, pues en realidad estás convencido de que no lo vistes. Y tu cerebro, esa información, le llega y no la vistes. Entonces, eso es importante. Igual que muchas veces nuestro cerebro rellena cosas que existen o que no existen. Por ejemplo, en el papel que os he dado... En el papel que os he dado... Toma uno, si quieres. Vamos a hacer un pequeño experimento o dos pequeños experimentos. Uno primero... Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el papel y vamos a hacer un tubo. ¿Vale? Vamos a hacer un tubito. ¿Vale? Y... ¿Vale? ¿Vale? Y lo vamos a poner por la mitad. Lo vamos a poner por la mitad. ¿Vale? 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 Me ha dado un tubito. ¿Vale? Luego le voy a poner un tubito. Los vamos a la mitad. ¿Vale? Y nos vamos a encercar al... Al ojo izquierdo. Lo más cerca posible, pero sin... Sin terroir. ¿Vale? Y entonces, os voy a demostrar una cosa. Y es que todos tenemos en la mano derecha un agujero, aunque no lo veamos. Nadie tiene un agujero en la mano derecha. Pero, sin embargo, si ponemos el papel en el otro, he dicho izquierdo, ¿verdad? Vale, lo ponemos en el otro izquierdo y acercamos la mano por delante de la otra mano. Y vemos la mano y un agujero en el medio. No, no, por ahí, no, por aquí. No, no, no. A ver, la mano es así. La mano izquierda así, ¿vale? Y la mano derecha, a ver, a ver, la mano derecha va a ir aquí. Va a ir delante. Por lo tanto, nos acercamos al ojo y vemos un agujero en nuestra mano. Cosa que no existe. Hay que ponerlo así. La mano perpendicular, delante, delante. Delante. La mano por delante. Ahí. Estamos viendo nuestra mano y un agujero en el centro. Eso es porque lo que está ocurriendo es que cada oso tiene una información de un cerebro, se unen las dos imágenes, ¿vale? Igual que si abrimos la hoja, abrimos la hoja y nos ponemos así con la hoja, ¿vale? La cruz la ponemos a la izquierda y tenemos un mickey a la derecha. Entonces, vamos a mirarlo de frente y vamos a hacer lo siguiente. Miramos las dos cosas y vamos a guiñar el ojo izquierdo. Si guiñamos el ojo izquierdo, desaparece el mickey. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué desaparece el mickey? ¿Eh? A la cruz. Sí, sí. Mirando a la cruz, ¿eh? Miramos a la cruz, ¿eh? Y cerramos el ojo izquierdo, desaparece el mickey. ¿Y eso por qué? Eso es porque en la retina hay una zona que no hay retina, que es por donde sale el nervio óptico. Ahí no hay retina, hay un punto ciego. Y lo que ocurre es que el cerebro lo que hace, lo que hace es que aunque no le diga esa información, la rellena. Ese punto ciego. Entonces, es importante que el cerebro, cuando no existe la información, es capaz de rellenarla. Pero igual que pasa eso con la visión, puede pasar con la memoria, puede pasar con otros sentidos, con pensamientos, con memoria, con etcétera, etcétera. Por ejemplo, y esta es la última. Esto de aquí. Esto de aquí es mi hija, con el rapa pequeña. Y mi hija dando la vuelta. Es una imagen. Y mi imagen dando la vuelta. Pero si en realidad, pues bueno, ¿pero qué pasa si ponemos la imagen de la derecha, qué pasa si la ponemos... Correcta. Es un monstruo. ¿Vale? Pero, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que cuando está así la imagen, nuestro cerebro pone bien la boca y pone bien los ojos, porque nuestro cerebro tiene ya reconocidos unos patrones de cómo tienen que estar los ojos y la boca. Para el cerebro, no puede ser que una boca de una cara de una persona esté al revés, ni puede ser que los ojos estén al revés. Por lo tanto, el cerebro codifica esa información, la interpreta y las pone derechas. Pero, sin embargo, lo que está mirando es esto. Es un monstruo. ¿Vale? Entonces, con todo esto, ¿qué podemos decir? Pues que tenemos un poco el cerebro mentiroso. Que muchas veces, cuando la información que recibe no es suficiente, pues muchas veces se la inventa. Y es importante que muchas veces la realidad que vemos y lo que se construye en nuestro cerebro es bastante diferente, muchas veces. Y muchas veces, fijaros, que es mejor contar una historia coherente, aunque sea falsa, que otra más real, pero incompleta. El cerebro y nuestros pensamientos tienen que crearse una historia que sea compatible con lo que nosotros creemos y pensamos. Porque si no, no estamos tranquilos. Nuestro cerebro rechaza esas cosas. Fijaros, para conseguir un recuerdo coherente, rellena huecos para construir una realidad de acuerdo a nuestros esquemas mentales. Y eso es muy importante saberlo. Por lo tanto, pues nunca hagas caso de tu cerebro. Piénsalo antes dos veces. Lo que es. Pero fijaros un poquito, lo que quiero decir es que una cosa es la información que recibe la retina y otra cosa es lo que interpreta nuestro cerebro. ¿Vale? Bien, pues vamos a pasar a la última parte de la charla. Y es un poquito lo que hacemos en el laboratorio. Lo que hacemos en el laboratorio y cuáles son los proyectos que tenemos y a qué nos dedicamos. En realidad, pues, bueno, yo llevo, yo sé, más de 30 años estudiando la retina. En principio, bueno, yo llevo bastantes años en esta universidad, desde el 1984, ¿no? Que, bueno, he estado, he dado clases en, he empezado a dar clases en enfermería, luego estuve dando clases, estuve dando clases en medicina, estuve dando clases en biología y ahora doy clases en óptica de biología celular. ¿Vale? Pero estudiamos patologías como estas de aquí. Esta es una degeneración macular asociada a la edad. Habéis visto el puntito ese, cuando hemos visto el ojo abierto, el puntito ese negro, que era un cuarto de milímetro, pues cuando ese cuarto de milímetro no funciona, vemos así. No vemos prácticamente nada. Pero es que esto es una de las grandes patologías más prevalentes que vais a tener los que estáis aquí. Uno de cada cuatro que estáis aquí va a tener esta patología cuando sea mayor. Y es una patología importante que hay que dedicar. Esto es como ve el fondo de ojo un oftalmólogo. Otra patología es esta de aquí, es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que aumenta la presión intracular dentro del ojo y es una patología silenciosa porque no duele. En un momento determinado vas perdiendo visión y al final ves así. Y otra de las patologías es la retinosis pigmentaria. Esta es una de las patologías que tenemos modelos genéticos en el albatorio de ratas y ratones que el objetivo de nuestro albatorio es curar estos ratas y ratones. Entonces, fijaros, generalmente, nosotros tenemos mucha relación con las reacciones de retinosis pigmentaria y distrofias retinianas. Pues a la edad de 15, 16, 18 años, ahí, pues por la noche salen y las luces se deslumbran y no ves bien y empiezan a perder visión periférica porque lo que se está muriendo son los bastones que están aquí y se conserva esta zona de aquí que es la fobia y empiezan a ver en una visión túnel. Precisamente ven bien por ese circulito, por esos 4 milímetros que todavía no están degenerados. Y al final, dependiendo de la mutación, pues que se han descrito 80 genes de esta patología con más de 300 o 400 mutaciones y luego, posteriormente, se quedan ciegos. Pues estos modelos los tenemos en el laboratorio y el objetivo fundamental es curar con distintas aproximaciones, pues las comentaremos, curar estas patologías. Pero bueno, traigo esta diapositiva ahora un poquito para presentaros uno de los proyectos que estamos haciendo ahora. Y yo cuando esto es, esto fue parte de mi tesis doctoral. Yo empecé a estudiar la retina en la retina de los peces, estudiando la dopamina, de los peces, la plasticidad sináptica y bueno, pues miren, pues era un tema de tesis doctoral. Está bien, ¿no? Y luego, cuando acabé, me fui a Salt Lake City. Perdón. Y estuve trabajando con Helga Kohl en Salt Lake City en Utah, ¿no? En 1990. En 1990, en Salt Lake City, Utah, que está en el oeste americano, para que os hagáis una idea, pues no había cafeterías, no podías tomar café, no había alcohol. Había seis meses de nieve, a las cinco de la tarde ya no había nadie, ¿no? Yo me acuerdo que lo primero que hacía por las mañanas al levantarme es encender el coche, si podía, porque primero habría que abrir la puerta, ¿no? y luego coger una pala y en las ruedas del coche hacer dos caminitos para sacar el coche, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad y claro, pues me tiré dos años estudiando esta ceulita de aquí, de la retina, que es una célula dopaminérgica, luego hemos seguido colaborando muchos años con Helga Kohl y seguimos colaborando con Helga Kohl, es una de las mayores neurocientíficas de la retina, ha recibido todos los premios internacionales más importantes del mundo, perdón, bueno, pues, ¿y todo esto para qué? Todo esto para llegar aquí, a ver, saber qué es la A18, que es esta célula, con quién conecta y claro, cuando te pasas dos años estudiando una célula en Salt Lake City, con esas características, pues dices, pues son los, no sé si lo he dicho, pero son los mormones, ¿no? Los mormones, miréis la importancia que luego tienen los mormones en el trabajo actual que estamos viendo. La verdad es que yo muchas veces pregunto, ¿qué estoy haciendo yo aquí dos años estudiando la célula A18? ¿No? ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué ocurre? Pues gracias a estos estudios, ahora estamos haciendo un estudio con la Michael J. Ford Foundation. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento de las células dopaminérgicas están en relación con el Parkinson, porque en el Parkinson lo que se mueren son las células dopaminérgicas y en la retina hay células dopaminérgicas. Entonces, con la Michael J. Ford Foundation, que sabéis, el actor este sabéis del Regreso al Futuro, no sé si lo conocéis la mayoría de vosotros de la película esta, entonces, él tiene Parkinson y tiene una fundación y lo que hemos hecho es estudiar retinas de pacientes con Parkinson. ¿Y para qué? La estamos estudiando porque muchas veces cuando uno tiene Parkinson es que se le han muerto las células dopaminérgicas y ya no tiene solución. Pero, sin embargo, si encontramos marcadores precoces antes de que el Parkinson aparezca, el tratamiento puede ser más eficaz. ¿Y qué ocurre? Que como la retina es la ventana al cerebro, estamos mirando a ver si encontramos biomarcadores específicos en la retina utilizando tomografía óptica de coherencia para ver si es posible identificar marcadores precoces. Y, efectivamente, hemos encontrado algunos como es la alfa-sinucleína, hemos encontrado unas estructuras que son los cuerpos del EWI que os sanarán a vosotros que es característico del Parkinson en la retina y estamos siguiendo trabajando en este aspecto. Y, igual que estamos trabajando en el Parkinson, estamos trabajando también, estamos empezando una colaboración con una universidad americana para estudiar también el Alzheimer. Porque hay placas de betaminoides, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la investigación básica o el conocimiento de la investigación básica que muchas veces parece que, bueno, ¿esto para qué sirve y por qué es? Luego, verdaderamente, sí que tiene aplicaciones prácticas. Desde los peces hasta intentar buscar un biomarcador para intentar curar el Parkinson. Es un poquito una trayectoria que queremos realizar. Bueno, todo el mundo sabéis que en la retina están los conos y los bastones. Tenemos este otro proyecto estudiando estas celulitas de aquí. Estas celulitas, desde pequeñito en el colegio, conos y bastones son las células que son la fototraducción. Pues hay otras células fotosensibles que son estas de aquí. Estas son unas células que tienen melanopsina. Y estas celulitas de aquí sirven para conectar a otras partes del cerebro. Es decir, que la retina no solamente sirve para ver, sirve para otras funciones no visuales como es el reflejo pupilar, como son los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos, sabéis, sabéis lo que son, son unos ciclos internos que nos indican pues cuando nos tenemos que ir a dormir, cuando tenemos que comer, cuando tenemos que hacer una serie de cosas. Incluso también cuando tenemos que, perdón, conectan también con centros de la depresión. Y estas celulitas de aquí son estimuladas por la luz azul. Si os dais cuenta, ¿por qué vienen los de los países nórdicos aquí a Alicante? ¿A qué vienen aquí? ¿A tuar cervezas? Está bien. Pero fundamentalmente el sol. ¿Y el sol por qué? Porque les regula, a través de estas células, les regula los ciclos circadianos y les regula centro de la depresión. Y son estas células que están en la retina las encargadas de realizar esas funciones. Y son estas células que las estamos estudiando en personas que tienen retina pigmentarias. Los ciegos tienen alteraciones en los ciclos circadianos. Sabéis que las personas mayores cuando llegan a una determinada edad, pues 75, 80 años, también no duelen por la noche. Se desregula esos ciclos circadianos. ¿Y por qué es debido? Pues hemos estudiado esas células en humanos y a partir de los 80 años, fijaros, cómo degeneran estas células. Y hemos visto que en las personas con Parkinson estas células también degeneran. ¿Y qué ocurre? Pues la gente estaba buscando las alteraciones del sueño de la gente con Parkinson las estaban buscando en el cerebro y no está en el cerebro, está en la retina. Por lo tanto, hay que cuidar la retina. ¿Y cosas que podemos decir? Pues a lo mejor a una persona que está ciega lo que tiene que hacerse es cuidar la retina también. ¿Por qué? Precisamente por estas células y por otras funciones no visuales. Se ha visto, por ejemplo, que uno de los grandes problemas del infarto de miocardio son las amnias del sueño y tienen alterados los ciclos circadianos. Por lo tanto, tiene que tener repercusiones en la salud que son importantes. ¿Vale? Y bueno, aquí os presento otra célulita que esto es un bastón y esto es un cono. Yo lo digo porque esto de aquí tiene varios compartimentos. Los fotorectores son las células más importantes, bueno, más importantes, más diferenciadas y complejas de nuestro cuerpo. Fijaros, no tiene la morfología típica de la célula del huevo frito que estudiamos en los libros. Tiene muchos compartimentos con muchas, por ejemplo, aquí está lleno de una serie de discos que son estos de aquí donde se produce la fototranslucción. Son como pilas de monedas. Luego explicaremos el por qué. Y aquí está lleno de mitocondrias. Los de biología sabéis que las mitocondrias dan energía en forma de ATP y fabrican radicales libres. Y eso es muy importante en las patologías. ¿Vale? Bien, fundamentalmente en todas las patologías hay una degeneración de los fotorrectores. Por ejemplo, todo esto de aquí en azul y en rojo son colos y bastones y veis aquí que degeneran y cuando degeneran en esta patología pues nos quedamos ciegos. Pero aparte hay una gliosis, hay una inflamación, aquí tenemos la microglía que se activa, hay estrés oxidativo y entonces estudiando todos estos procesos lo que hacemos nosotros luego es intentar pues controlar el estrés oxidativo, la inflamación, la apoptosis que los de biología sí que me entendéis. Uy, no sé lo que ha pasado. No sé qué ha pasado, pero bien, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es intentar corregir estos procesos, ¿no? Fijaros aquí, no voy a entrar a dar una clase porque esto es otras células de la microglía, los astrocitos y las células de Müller, pero fijaros, esto de aquí es una rata que tiene retirosis pigmentaria y es desde que nace cómo van muriéndose los fotorredactores hasta los nueve meses. Esto es lo que pasa en una persona que tiene retirosis pigmentaria, se le van muriendo los fotorredactores, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es intentar pues hacernos electroretirogramas, esto por ejemplo de aquí es una prueba que tenemos para saber cómo le preguntamos a un ratoncito si ve o no ve, no se lo podemos preguntar, pero hacemos esta prueba, ponemos cuatro televisores y el ratoncito está aquí y cuando las rayas giran a la derecha, el ratón mueve la cabeza hacia la derecha hacia la izquierda, podemos saber si ve o no ve. Hacemos otra serie de pruebas, aquí hay tratamientos pues con distintos compuestos, con el Tudcan, o Gestrel son antioxidantes, antipotóticos, antiinflamatorios para intentar curar a los animales, ¿vale? No lo vamos a detener mucho y por ejemplo también hacemos, este es uno de los proyectos que estamos haciendo ahora, el efecto de la luz, hacemos citometría de flujo, hacemos electroretirogramas, hacemos morfología, hacemos también transcriptómica para la luz de biología, estudiando la expresión de ARN mensajero para estudiar todas las vías que no la vamos a describir ninguna, distintos compuestos, esto por ejemplo es un compuesto que es el safranal, vemos aquí como el tratamiento, tenemos aquí el fotorretor y aquí no lo tenemos, estamos haciendo un proyecto de optogenética, esto a lo mejor ya si que no lo sabéis, el proyecto de optogenética, la optogenética se está utilizando para muchas cosas, por ejemplo, hay estudios de optogenética que podemos regular la agresividad de un ratón, es decir, hay zonas de nuestro cerebro que regulan la agresividad y lo que se trata es de la amígdala, por ejemplo, utilizando optogenética se puede estimular con luz, se activa y aumenta la agresividad de los ratones, ¿no? Y entonces eso es, tiene un futuro bastante prometedor, nosotros, la optogenética en realidad, la aplicación que tiene en visión es la siguiente, cuando los fotorreceptores ya no existen, ya no son capaces de reaccionar a la luz, convertimos otras células en fotorreceptores, ¿cómo? Pues a través de una serie de adenovirus asociados con unas proteínas fotosensibles de unas algas, estos de aquí se los inyectamos y otras células que son bipolares se convierten en fotosensibles, es un poco complejo, no sé si me habéis estudiado, esto es un proyecto europeo que estamos realizando en colaboración con la Universidad de Maquil, de París y de Max Plan americano, tenemos un proyecto Explora, un proyecto Explora que son proyectos de alto riesgo del Ministerio, en la cual estamos intentando buscar proteínas que sean más fotosensibles de las normales y ¿dónde lo estamos buscando? Lo estamos buscando en fondos avisales y en río Tinto, es un proyecto que estamos continuando haciendo porque en el fondo del mar que no llega luz sí que hay organismos que se comunican con los pocos fotones que llegan, por lo tanto hay proteínas más fotosensibles. Y por último os quiero comentar el último proyecto que estamos haciendo que en realidad es gracias a Francis que no voy a hablar de Francis porque todo el mundo que hay aquí lo conocéis, es decir, que ha supuesto una revolución dentro de la agricultura, de la ganadería, de la biología, de la medicina y nosotros ya lo estamos aplicando en nuestro laboratorio. Lo estamos aplicando ¿por qué? Porque encontramos a esta familia, esta familia de Cantabria, en esta familia de Cantabria que viene desde el 1700 actualmente tiene 58 afectados, 58 que tienen la distrofia coloideal y el ar central es un problema de la retina y entonces todos estos en principio yo entro en contacto con esta familia que está aquí yo entro en contacto con Jesús y entro en contacto con Jesús porque un día en el despacho me llaman me llaman por teléfono y me dice bueno, soy Jesús y me dice es que he visto que habéis publicado un trabajo que decíais que la marihuana cura la ceguera ¿no? y yo digo ¿qué? ¿no? entonces digo no, 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 nosotros no hemos publicado eso. resulta que habíamos publicado un trabajo y la Fundación Blindness americana había visto el trabajo y había dicho que un agonista de un cannabinoide en un grupo español había publicado que pues era bueno para la retirada experimentaria. Nosotros lo que habíamos publicado era que el H el HU-210 ¿no? que es un agonista cien veces más potente que los cannabinoides podía retrasar la degeneración en un animal y de ahí nos preguntaron que si la maría cura la ceguera ¿vale? entonces claro la verdad es que hay que llevar un poquito de cuidado lo que decimos los investigadores y que luego la interpretación que hacen otros e incluso la interpretación que hacen los periodistas de lo que publicamos o lo que o lo que decimos a los periodistas que se puede publicar entonces me llama Jesús y le digo no, no esto no es así pero empezamos a hablar con él y me dice no, yo tengo coloidemia y hay mucha gente en mi familia y digo pero ¿qué patología es? entonces empezamos a hablar y resulta que al ser una patología es una enfermedad rara cuando es una enfermedad rara la cantidad de pacientes que tienen enfermedad son muy pequeños a lo mejor con una mutación encuentras muy pocos afectados de cada una de las mutaciones encontrar una familia con 58 afectados con la misma mutación es muy raro encontrar esa patología y encima es dominante y entonces la propuesta que le hicimos es de hacer un proyecto de investigación con ellos y para intentar curar ¿qué es lo que hemos hecho? pues lo que hemos hecho fundamentalmente primero fijar ellos bueno en el día 18 vamos a hacer un convenio con ellos ya para financiar este proyecto económicamente con un convenio con la Universidad de Alicante tenemos otro convenio con Fundaluce para financiar este proyecto y lo que hemos hecho es lo siguiente voy a explicar primero lo que es la patología fijaros aquí este es el segmento externo que en realidad son estos discos y estos discos están aquí están unidos con una proteína que es la periferina la periferina lo que hace es unir los discos unos con otros y en esta patología tienen una mutación en esta proteína luego no se unen los discos y al estar los discos mal orientados la célula entra en la apoptosis y pierde la visión entonces para estudiar nosotros ¿qué hemos hecho? pues lo que hemos hecho es este ratoncito es un ratoncito que con CRISPR tiene la misma patología que la familia tiene este en realidad es un avatar que lo que ocurre es bueno este se ha hecho en Salamanca ¿no? por Manuel que está aquí y actualmente lo tenemos se queda ciego estamos estudiando los heterocigotos los hemocigotos los hemocigotos y los que hemos hecho con CRISPR ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? lo que vamos a hacer ahora es intentar curarlo también con CRISPR y con neuroprotección para ello vamos a estudiar a este ratoncito vamos a intentar primero ver si todo el sistema de guías y de CRISPR funciona en fibroplastos de estos de estos animales vamos posteriormente lo que vamos a hacer es hacer IPS con celular madre vamos a coger fibroblastos de los pacientes y vamos a hacer IPS celular madre inducibles y con esos con esas IPS se pueden hacer estos organoides de aquí estos organoides de aquí que en realidad que son retinas pequeñitas aquí tenemos los fotorrectores las bipolares las amacrinas es una retina en pequeñito es decir a partir de un fibroblasto podemos conseguir retinas si podemos conseguir cientos de retinas podemos in vitro ver si los CRISPR funcionan y si funcionan los CRISPR in vitro de esas mismas células de ese paciente la traslación a la clínica es lógica y es posible por lo tanto y con esto acabo esto es una frase que para mí es muy importante tanto Santiago Ramón y Cajal como Francis en realidad las repeticiones que vio Francis las había visto mucha gente entonces fijaros que la verdadera investigación es ver lo que todo el mundo ha visto pensando en lo que nadie había pensado y Francis hizo eso y Santiago Ramón hizo eso Francis vio repeticiones que todo el mundo había visto pero lo interpretó de una manera diferente con el sistema inmunológico por lo tanto como decíamos en el vídeo de Santiago Ramón y Cajal más que ser un genio y ser alguien tal lo que importa es tener imaginación trabajar y trabajar pues un poquito eso es lo que os quería comentar y bueno si alguien quiere investigar con nosotros pues que nos conecte y ya veremos lo que se puede hacer pues nada muchas gracias por la atención si tenéis alguna pregunta o si tenemos tiempo buenas tardes lo primero y en estas jornadas contamos con la participación de un licenciado en matemáticas por la Universidad de Valencia que actualmente está en el departamento de matemática aplicada de esta universidad su línea de investigación es geodesia por satélites para la observación de la tierra y el cambio climático y de eso precisamente viene a hablarnos David García con su charla cambio climático verdades y mentiras bueno dale bueno como se oye esto primero muchas gracias por invitarme a esta charla creo que es un tema interesante y del que se tiene que hablar por lo tanto gracias está muy bien que no hayáis tenido charla antes porque venís descansados ¿no? habéis estado ahí relajados vamos a hablar un poquito de cambio climático habéis oído todos hablar de cambio climático ¿verdad? ¿cuántas veces lo oís esto a la semana? prácticamente todos los días se oye algo ¿no? de cambio climático en las noticias y demás entonces el cambio climático ahora mismo es un tema en el que todo el mundo está opinando todo el mundo tiene una opinión pues yo me lo creo yo no me lo creo esto sí esto no lo que sea pero aquí hay algo que hay que quedar muy claro y es que no todo es opinable en ciencia no todo es opinable yo no puedo yo si suelto esto aquí yo no puedo opinar si esto va a ir al suelo o va a ir hacia arriba no yo opino que si lo suelto se va a ir al techo no tú sueltas esto y se va al suelo porque está la ley de la gravitación que dice que eso va al suelo y punto además te dice con qué aceleración va a caer etcétera y tú puedes hacer tus experimentos para corroborarlo entonces digamos que las verdades de ahí lo del tema de verdades y mentiras las verdades serían los hechos científicos y las mentiras serían las opiniones que pueda tener la gente entonces aquí la el problema básicamente que hay es que la gente a la que más se le oye hablar sobre el cambio climático no es la gente que más sabe solo es la gente que tiene mucha repercusión mediática pero que no necesariamente sabe os voy a poner un par de ejemplos ¿conocéis a este señor? es catedrático de física en la universidad de Sevilla y entonces preguntado sobre este asunto dijo oiga he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla ¿cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? no lo sé es decir no lo sé es un asunto al que hay que estar muy atentos pero en fin tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial esa frase es lapidaria no lo podemos convertir en el gran problema mundial pero es que si lo es aquí bueno Rajoy que ya es un anciano practicante entrañable pues simplemente está haciendo gala de su ignorancia pues es presidente del gobierno sabrá mucha política pero no tiene ni idea de ciencia y su primo el famoso primo si veis a una charla de cambio climático y no os pone en este vídeo Rajoy iros ¿vale? no hay charla de cambio climático que se precie sin el vídeo del primo Rajoy aquí está diciendo está hablando de el tiempo que va a hacer mañana en Sevilla y lo que va a pasar en 300 años voy a ver si consigo explicaros un poco la diferencia porque lo que va a pasar mañana es lo que se llaman oscilaciones de alta frecuencia son cosas que tienen cambios muy rápidos y lo que va a pasar en 300 años son cambios de baja frecuencia son cosas que iría como variando el promedio digamos vamos a ver si con una gráfica queda un poquito claro y vamos a entender porque no tiene nada que ver la previsión de la alta frecuencia con la baja frecuencia luego a este señor lo conocéis también Donald Trump este señor básicamente viene a decir que el cambio climático es un invento de los chinos para joder a los americanos así con todas sus ganas bueno son solo dos ejemplos podría haber puesto mucho más porque gente hablando de esto sin saber hay mucha pero bueno lo primero que voy a intentar explicaros aquí son cuáles son las evidencias científicas del cambio climático y ya vosotros saldréis de aquí con vuestra propia opinión primero que es un cambio climático y segundo para saber que es un cambio climático tenemos que saber que es el clima tenemos todos cuando habláis de clima sabéis más o menos de que estamos hablando el clima es un promedio de yo que sé pongamos 20 años pues el clima en Alicante es y es lo que tú esperas que tengas por ejemplo inviernos suaves veranos calurosos etc pero eso no quita que en invierno te salga un día de mucho calor el clima es el promedio durante mucho tiempo la segunda pregunta ¿está habiendo un cambio climático ahora? sí eso no lo duda nadie ni los negacionistas niegan que haya un cambio climático ese cambio climático se está produciendo por un calentamiento global lo que sí que dudan y donde sí que puede haber discusiones por qué se está produciendo ese calentamiento global pero que está pasando eso todo el mundo lo tiene claro entonces esto que os pongo aquí es una gráfica el eje este es temperatura y estos son años esto va de 1880 hasta la actualidad eso es la temperatura del planeta tierra o sea el promedio con mediciones en muchos sitios hay mucha matemática aquí metida estas bolitas blancas sería la temperatura promedio de un año en concreto y la curva esta negra pues cada punto de estos viene a ser más o menos como el promedio de 10 años de temperatura digamos que la blanca indicaría el tiempo que ha hecho en concreto un año y la negra indicaría la tendencia del clima esto es alta frecuencia y esto que va como más suave eso es la baja frecuencia pues bien chicos en los últimos 140 años ya hemos aumentado un grado ya llevamos uno aparte de lo que de lo que esté por venir ¿os parece que un grado es mucho? claro aquí hay que distinguir entre global de todo el planeta un grado es una barbaridad el problema es que siempre lo medimos todo desde nuestro punto de vista tú estás en el salón de tu casa a 20 grados o a 21 no hay ni siquiera una diferencia para que cojas una mantita o sea es que te da igual ¿vale? pero una cosa es en tu casa puntualmente tus sensaciones y otra cosa es cómo afecta eso a todo el planeta y afecta mucho o sea llevamos uno voy a intentar que os quedéis con cinco o seis numeritos a ver si lo consigo ah bueno sí antes de seguir hay que hacer un alto en el camino y os tengo que dejar claro aquí una cosa esta curva que veis aquí se puede descomponer en una curva bueno sería como esta esta es la misma que esta de alta frecuencia aquí esto se puede descomponer básicamente en una especie aquí de podría ser una parábola o una exponencial o algo así y luego hay aquí como si fuese un seno una ondulación esto que se alternan como montañas con valles eso cuando sumas esas dos cosas obtienes la curva negra esta más o menos añadiendo alguna frecuencia más para los picos raros pero si os fijáis esta montañita de aquí es esta de aquí este valle de aquí es este de aquí aquí tenemos un valle que es este y esta subida está sumada aquí con la otra vale ¿por qué os cuento esto? porque es muy importante entender cómo es esa gráfica para saber lo que está pasando mirad la curva negra la gorda esta la que sube así eso es el cambio climático eso es lo que está cambiando lento pero inexorablemente está subiendo 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 y luego por otro lado esta oscilación que tenemos encima eso es lo que se llama el AMO Atlantic Multidecadal Oscillation esto que veis aquí es la misma gráfica que esta pero habiéndole quitado la tendencia esto se calcula básicamente con la temperatura del Atlántico Norte tú coges el Atlántico Norte calcula la temperatura y te sale esta gráfica esto va desde el 1900 hasta el 2000 y pico también vale cuando cambia la temperatura del Atlántico Norte ¿por qué es importante? porque modifica toda la temperatura de todo el planeta o sea esto está relacionado cuando esto cambia cambia muchas cosas del clima el clima es una cosa muy complicada y te cambia la temperatura de todo el planeta pero ojo esto es natural esa oscilación es natural esa oscilación lleva pasando miles de años se ha observado en anillos de árboles de crecimiento en evidencias geológicas y cosas así que afecta la temperatura pues eso se ha visto que pasa muchos años tú coges un modelo matemático del clima lo pones a funcionar sin meterle nada de gases de efecto invernadero ni nada y eso sale esta curva sale ¿vale? entonces ¿por qué os digo esto? porque mirad aquí en los años 60 y 70 hubo un cambio de la fase positiva a una fase negativa del amo este que ya os digo que eso es natural entonces en esta fase esta bajadita al cambio de fase contrarrestó la subida de cambio climático entonces aquí la sensación que dio cuando tú mides sin más aquí parece que eso está plano que en los años 60 y 70 no hubo cambio climático no hubo calentamiento la temperatura está plana pero eso es porque estamos sumando una cosa natural que producía una bajada con el calentamiento que sí que está pasando de subida ahora ahora tenemos la situación al revés tenemos la subida del cambio climático y tenemos la subida de esta cresta aquí de ola natural del amo entonces eso es por lo que ahora se están batiendo todos los récords de temperatura prácticamente cada año es el récord del último siglo el récord del último siglo vamos así y es porque se están sumando esas dos cosas ahora bien ¿qué pasará en la década de los 30 o 40? ¿os lo podéis imaginar? esta curva seguirá y volverá a bajar ¿por qué? porque lo llevo haciendo millones de años porque eso es así la tierra chicos funciona así entonces cuando esto baje aquí en la década de los 30 o 40 compensará un poco la subida que tengamos provocada de calentamiento global entonces os lo digo ya a ver si consigo os tenéis que acordar cuando estéis en la década de los 30 en casa y pongáis la tele o lo que sea alguien saldrá por la tele y dirá chicos ¿lo veis? no había cambio climático esto es ¿veis como es mentira? si la temperatura se ha estabilizado no está subiendo pero es porque se está compensando esto lo que pasa es que si no sabes esto te la meten dobla ¿vale? entonces tenéis que estar atentos acordaos de esta charla dentro de ¿cuánto? ¿15 años? ¿hacemos ese pacto? bueno la siguiente pregunta es ¿este calentamiento es natural o es antrópico? ¿es generado por el hombre? pues vamos a verlo vamos a verlo poco a poco vamos a ir viendo algunas evidencias y vamos a responder porque este es el melón gordos este ¿no? saber esto cómo está pasando la siguiente pregunta ¿ha habido más cambios climáticos en la tierra con anterioridad? ¿qué pensáis? sí eso está claro ha habido un montón de cambios climáticos esto que os pongo aquí es una de las gráficas más famosas de la historia de la ciencia esto llega hasta 800.000 años y esto es la temperatura del planeta estáis diciendo pero hace 800.000 años ¿quién había ahí con un termómetro para medir? si no lo estáis planteando deberíais estar planteándolo os lo contesto luego ¿vale? vamos a hablar un poquito de esto y luego os digo de dónde sale esta gráfica entonces aquí si os fijáis hay unas oscilaciones de temperatura bastante grandes que son de 7 grados hay épocas de hecho de un máximo a otro hay unas épocas entre 90 a 100.000 años que tarda que de forma natural la tierra va subiendo la temperatura global 7 grados subiendo y bajando y los valles estos que tenemos aquí eso es lo que se llaman las uy va ya me he adelantado ¿habéis visto esta peli? Ice Age vale pues Ice Age son las pelis las pelis digo son los valles estos son las edades glaciares son épocas en las que la temperatura del planeta baja esos 7 grados y cuando visteis esta peli ¿cómo era el paisaje? hielo por todas partes un frío que pela no hay comida ¿no? para coger las bellotas este bueno en fin ya sabéis eso es natural ¿vale? ese ciclo es natural pero esto sirve para que nos fijemos solo 7 grados solo 7 grados a nivel global hace que vivamos una era glacial o no esto es el planeta tierra más o menos como está ahora y esto es el planeta tierra en una era glacial fijaos la diferencia porque es brutal aquí tenemos bueno Noruega Dinamarca todo esto olvídate está todo cubierto de hielo pero cubierto de hielo por muchísimo hielo fijaos todo Sudamérica aquí todo Canadá el norte de América ¿vale? fijaos por ejemplo en Gran Bretaña Gran Bretaña aquí aquí es una isla y aquí ya no es una isla ¿eso por qué es? porque el hielo que viene de que se ha quedado en los continentes lógicamente viene del mar entonces cuando tienes hielo en los continentes el nivel del mar baja aquí por ejemplo si os fijáis también este es el estrecho de Bering ese piquito de ahí es Rusia es Siberia y este de aquí es Estados Unidos pues en la última era glacial fue cuando los humanos pasaron por ahí y consiguieron repoblar América y vivir ahí luego la era glacial se acabó el hielo se convirtió en agua y volvió al mar y se quedaron aislados ya no pudieron salir de ahí y ya no hubo comunicación ¿vale? bueno esto es para que veáis siete grados solo siete grados lo que cambia en el planeta vale ¿estos cambios climáticos han sido naturales? pues mirad la aparición del hombre de la humanidad está entre hace 150.000 y 200.000 años más o menos entonces si nosotros aparecimos aquí ¿pensáis que tuvimos algo que ver en todas estas variaciones? es imposible ¿no? esto es natural no puede ser que tú aparezcas aquí y de manera retroactiva cambias el clima del planeta eso no puede ser vale entonces eso sí que es natural ¿y por qué se producen esas glaciaciones? pues eso se produce por una teoría que es la teoría una explicación es la teoría Milankovic que está totalmente aceptada esto lo entiende todo el mundo y son tres factores muy pequeñitos que por sí solos ninguno hace nada pero cuando se combinan de forma adecuada te cambian todo el clima del planeta mirad uno es la excentricidad de la Tierra la excentricidad es la órbita de la Tierra te mide cómo de cerca está a un círculo o a una elipse ¿no? entonces hay un pequeño cambio ahí un pequeño cambio ahí en el eje de inclinación y luego está aquí el eje de precesión el eje de precesión ese eje rojo que sale de ahí eso es el eje de rotación de la Tierra bien el eje de rotación de la Tierra hace así ¿vale? y tiene un ciclo de 26.000 años luego si queréis hablamos de esto pero eso es lo que hace que ninguno tengáis el horóscopo que creéis que tenéis porque la fecha de los horóscopos la pusieron los griegos hace 2.500 años más o menos y esto ya se ha movido todo ha movido todo una casilla así que chungo si creías que eras Piscis te jodes ahora eres no sé Acuarios o lo que sea no es el orden en el que van sí bueno entonces ¿cómo funciona ¿cómo funciona esto? tenemos aquí un cambio orbital cuando digo orbital me refiero también al eje de inclinación y eso hace que en el hemisferio norte en invierno haya menos menos radiación solar haya menos energía que te llegue al sol entonces como tienes menos energía en verano hace que baje la temperatura obviamente y como baja la temperatura la nieve que se había acumulado del invierno no se derrite ¿no? llega el siguiente invierno y la nieve cae sobre nieve que ya había ¿qué pasa? que cuanta más nieve tienes ¿habéis estado alguna vez en la nieve esquiando o así? ¿qué pasa con con la piel? ¿hay que protegerse con cremita o no? ¿qué pasa si no te la pones? que te quemas vivo ¿por qué? aparte de la de la radiación que te viene directa del sol la radiación pega en la nieve y sube o sea sube rebota digamos ¿no? entonces rebota y te está dando por todas partes porque está rodeado de hielo y te está dando rebote de hielo por todas partes esa radiación eso se llama el efecto albedo la radiación del sol llega pega en el hielo rebota y una parte muy importante sale de la tierra o sea se va afuera se va al espacio exterior directamente entonces estamos estamos aquí baja la temperatura en o sea llega menos sol en verano baja la temperatura no se derrite la nieve se acumula más nieve si se refleja más radiación solar vuelve a bajar la temperatura obviamente al bajar la temperatura del aire también baja la temperatura del océano entonces los océanos absorben más CO2 y resulta que tenemos menos CO2 en la atmósfera el CO2 es un gas de efecto invernadero baja la temperatura y como ha bajado la temperatura no se derrite derrite la nieve en invierno y otra vez esto es un círculo que se realimenta prácticamente todo lo que está pasando ahora estamos viviendo un círculo vicioso de estos al revés entonces aquí quiero que os fijéis en una cosa la bajada de la temperatura provoca que haya menos CO2 por el efecto del océano y luego que haya menos CO2 provoca que baje la temperatura porque hay menos gases de efecto invernadero o sea digamos que si tú modificas tanto la temperatura como el CO2 cualquiera de las dos hace que la otra también modifique que la otra también se cambie y eso nos lleva a la gráfica esta que os he dicho que era la más famosa o una de las más famosas de la historia de la ciencia que en realidad para ser famosa famosa de verdad necesita a su a su gráfica hermana esto fijaos esto era temperatura del planeta 800.000 años y esto es concentración de CO2 en la atmósfera si os fijáis van clavadas que tengo aquí un mínimo aquí un mínimo que tengo aquí un máximo aquí un máximo y así el CO2 y la temperatura van de la mano lo han ido siempre lo han ido desde hace 800.000 años lo han ido desde mucho antes de que apareciera el hombre moderno ahora ya creo que sí que os tengo que hablar de dónde salen estos datos porque si no igual ya aparte si no nos creéis mucho bien pues fundamentalmente salen de la Antártida también de Groenlandia pero fundamentalmente en la Antártida llegan y hacen unos agujeros ahí bestiales más que esto es para empezar luego tienen cacharros así que se parecen más bien a las agujeradoras estas de petróleo es algo parecido y sacan esos bueno sacan unos tubos y dentro del tubo sacan el hielo y tienen ahí ese hielo los puntitos rojos esos son zonas donde se han hecho catas de estar de hielo entonces estos tubos de hielo son los que nos van a dar la temperatura y el CO2 del planeta ¿cómo se hace esto? primero yo saco ahí bueno eso sacan hielo hasta 4 kilómetros ¿vale? imaginaos un tubito de esos de hielo de 4 kilómetros y lo vas almacenando ¿vale? o sea es mucha tela hacer esto es muy complicado entonces cuando tú has bajado yo que sé 3 kilómetros dices este trozo de hielo ¿de qué año es? ¿no? a mí eso me parece bastante complicado bueno por diferencias entre las estaciones resulta que el hielo tiene distintas propiedades químicas conforme pasa el verano al invierno en la Antártida también hay verano e invierno aunque no es como el de aquí y entonces bajo condiciones especiales esto se ven estas láminas así estos cambios de propiedad que cambian esto al final viene a ser como si fuese el anillo de un árbol que cada anillo es un año lo habéis visto ¿no? alguna vez pues esto es lo mismo pero en el hielo entonces claro tú te pones ahí coges la superficie y dices vale 2020 2019 2018 2017 así es hasta 800.000 ¿quién ha hecho esto chicos? un becario ¿vale? esto cuando acabéis la carrera si os interesa trabajar en esto vais a empezar contando anillos tenerlo claro no me veo yo al catedrático allí contando anillos no sé vosotros sí a ver luego ¿cómo se saca de ahí la temperatura? os vais a un anillo por ejemplo imaginad que este anillo que queda ahí marcado es de hace 100.000 años y dices vale voy a sacar la temperatura y el CO2 de ahí ¿cómo lo hago? bueno resulta que la temperatura que hay en el aire hace que cambie el porcentaje de isótopos en el agua entonces cuando el hielo se posa tiene una cantidad de isótopos dependiendo de la temperatura que tiene luego eso ya se queda hielo y esa cantidad de isótopos se queda ahí entonces tú básicamente coges ese trozo de hielo miras los porcentajes de isótopos de cada tipo del oxígeno y eres capaz de deducir la temperatura y lo del CO2 esto es más gracioso ¿habéis cogido alguna vez ¿se os ha pegado alguna vez la lengua a un hielo? todo el mundo se le ha pegado alguna vez la lengua a un hielo una cosa el hielo de casa ¿cómo es? ¿de qué color es? blanco el transparente es el de los bares cuando vas a un bar te ponen un cubito de hielo ese es transparente y el de casa te sale blanco ¿por qué amigos? resulta el de los bares se hace más en plan industrial y ahí lo que se hace es compresión no se deja que haya aire digamos cuando se está congelando el hielo pero en casa tú cuando pones el hielo ahí hay aire entonces el hielo cuando se va formando va haciendo unas burbujitas que va atrapando aire entonces es lo que hace esas burbujitas es lo que hace que quede blanco que no pueda pasar la luz tranquilamente entonces cuando tú te lo pegas a la lengua y se te pega es porque te cargas o deshaces una parte superficial de las esferas y entonces la parte de dentro como está frío el aire ahí está más bueno está más frío hay una diferencia de presión y entonces te succiona y te chupa la lengua y te quedas ahí si chupas una señal de tráfico noruega en invierno pasa igual pero eso imagino que no lo habréis hecho bueno pues el CO2 es fantástico porque claro tú directamente coges aire de hace 100.000 años o 200.000 años o lo que sea o sea directamente tienes el aire que quedó atrapado cuando se formó el hielo entonces nada coges ese aire lo estudias y ves el CO2 que tiene y ya está ¿vale? entonces de ahí salen esas gráficas entonces vamos aquí vamos a ver ahora si lo que está pasando ahora es natural o antrópico provocado por el hombre vamos a responder ya a la pregunta recordad que el hombre moderno aparece aquí entre hace 150.000 y 200.000 años o sea todo esto es natural tiene la aplicación esta de la órbita del eje de inclinación y demás mira en los años 50 la concentración de CO2 esto de aquí son partes por millón ¿vale? pero si queréis tampoco hace falta entender la unidad simplemente un número más grande y más y ya está entonces aquí mirad en las eras glaciales el CO2 estaba entre 180 y 200 más o menos eso hace que baje 7 grados la temperatura del planeta en las eras interglaciales que es por ejemplo ahora estamos en una de ellas el CO2 está aquí en torno a 280 300 ¿vale? no pasa de ahí en los años 50 esto estaba en 320 ¿ese 320 es natural? ¿puede ser natural? bueno igual sí porque mirad aquí aquí hubo un salto de 40 unidades entonces aquí perfectamente puede haber otro salto de 40 unidades digamos ese salto de los años 50 se podía entender como natural simplemente viendo el comportamiento de la gráfica ¿qué pasó en el 2012? 390 ¿por qué pongo 2012? en 2012 empecé a dar esta charla y estaba en 390 y se hablaba de la frontera de los 400 ¿sabéis en cuánto estamos hoy? esta semana no se ve muy bien 414 a 24 de febrero tenéis una cuenta en Twitter que se llama Killing Curve que es de la Universidad de California que todas las semanas publican la concentración de CO2 del aire o sea lo podéis seguir entonces estamos a 414 fíjate se me sale de la pantalla ¿pensáis que esta variación de 280 o 300 que era el máximo habitual de ahí a 414 en 50 años o 60 años ¿eso es natural? no tiene pinta ¿verdad? pensad que estas subidas de aquí a aquí por ejemplo que es una subida de 120 unidades de aquí a aquí pasan varios miles de años varios miles o sea en varios miles de años hemos tenido subidas como mucho de 120 y que han pasado en varios miles de años ahora en 50 años hemos subido aquí pues mira 130 o sea a ver si os quedáis con esta cifra la diferencia entre una era glacial y lo que estamos viviendo ahora son 100 unidades de CO2 en la atmósfera quitas 100 unidades a nivel global y tienes una era glacial va a empezar el círculo vicioso ese que os he explicado antes ahora hemos subido 130 wow 130 por encima de cualquier valor que haya habido en los últimos 800.000 años entonces claro cuando alguien dice no hombre si es que cambios climáticos ha habido siempre si es que eso es natural está diciendo una verdad a medias sí claro que ha habido cambio climático natural todo eso es natural todo eso pero esto pensáis que eso tiene pinta de ser natural eso no es natural además qué casualidad ha coincidido cuando hemos empezado a quemar petróleo y carbón como si no hubiera un mañana qué casualidad ha coincidido todo ¿no? y si 100 unidades son 7 grados 130 deberían ser otros 7 grados hacia arriba ¿no? de momento llevamos bueno o a lo mejor no porque a lo mejor la relación no es lineal pero el caso es que ya lleva recordad que ya llevamos un grado ganado y estamos ganando constantemente más de todas formas la inercia de la tierra cambiarle la temperatura esto es una cosa lenta porque hace falta hay muchísima energía pero vamos está pasando y luego si no estamos totalmente convencidos con la gráfica de antes tenemos lo que son los modelos climáticos los modelos climáticos básicamente es como los que te predicen el tiempo pero para baja frecuencia que te permiten sacar predicciones a cientos de años aquí por ejemplo este es un ejemplo típico cada línea que se ve ahí súper finita eso es un modelo ahí hay cientos de modelos de grupos de investigaciones distintas de todas partes del planeta de los sitios más prestigiosos la línea negra son observaciones esto es la temperatura la temperatura la misma gráfica que os he puesto con la que hemos empezado la charla eso es temperatura y luego todas las demás son modelos ¿qué es un modelo? un modelo son meto todas las ecuaciones que conozco de la física y le voy metiendo los datos que conozco al principio le voy metiendo pues ahora tengo marcas de efecto invernadero o ahora tengo una erupción de un volcán ahora tengo lo que sea y entonces ahí las ecuaciones van funcionando y te van dando una salida de temperatura pues bien aquí esto lo que demuestra es que los modelos funcionan muy bien funcionan muy bien porque en los últimos 140 años que es donde tenemos datos cogemos nuestros modelos y los forzamos y con los datos que tenemos y el resultado del modelo es perfecto ahora bien cojo el modelo cojo el modelo y le meto todos los datos que tenemos pero solo los naturales ¿qué son los naturales? la radiación del sol le meto sabido una erupción ¿por qué digo lo de la erupción? mirad ese piquito que hay aquí que son algunos picos de esos cuando hay una erupción volcánica de los aerosoles que salen a la atmósfera pues entra menos radiación solar y entonces hace que baje un poco la temperatura pero eso dura dos o tres años luego ya se asienta y para adelante entonces toda esta la negra recordad que eran los datos entonces si cojo mil modelos los que reproducían perfectamente y solo le meto datos naturales fijaos lo que sale la curva está totalmente plana tiene esa variación de piquitos de cosas de la radiación de los volcanes etcétera pero no tiene esa tendencia hacia arriba y ahora cojo los mismos modelos y los hago correr pero solo le meto los datos de emisiones y no le meto nada natural ¿qué obtengo? la tendencia al alza ¿vale? esto es una explicación científica de por qué sabemos que esto lo está provocando el hombre más allá de que viendo esta gráfica tú ves que eso no puede ser ¿vale? pero luego tienes como la confirmación de todos los datos y tal entonces los factores naturales no explican el calentamiento global no hay manera de explicarlo a no ser que metas gases de efecto invernadero emitidos por el hombre ¿dónde podéis encontrar información fiable sobre el cambio climático? pues si ponéis IPCC en cualquier buscador pues os va a llevar a esta página esto es el panel intergobernamental por el cambio climático de la ONU aquí cada ciertos años sacan unos informes sobre clima que básicamente es una recopilación de resultados científicos y lo que se escribe en estos libros es el consenso de todos los que participan aquí por ejemplo participan unos mil autores más o menos que firman ahí que han llegado a esos como unos consensos de mínimos ¿no? entonces si queréis información fiable lo veis aquí está en inglés y son mil páginas ¿vale? eso ya desanima un poco pero hay unos resúmenes para políticos se llama así resumen para políticos y ese ya lo tienes en todos los idiomas ¿no? en español también entonces ahí tienes 20 páginas donde puedes ver los datos un poco claves de lo que está pasando a esto le dieron el premio Nobel en el 2007 por cierto esto es ciencia os digo esto es muy importante saber dónde encontrar información fiable sobre el cambio climático porque tú pones cambio climático en internet y encuentras páginas para todos los gustos y todos los colores vale ¿qué argumentos dan los que creen que el cambio climático es natural? pues dan muchos os voy a poner tres que son como los que más usan y os voy a intentar dar la respuesta para que tengáis vosotros respuesta también dicen que el aumento de CO2 es natural esto ¿se lo cree alguien esto? o sea hay que contestar esto o sea en 800.000 años no hemos pasado de 300 en 50 años subimos a 414 eso me estás diciendo que eso es natural eso no es natural el siguiente que históricamente el CO2 varía después de la temperatura aquí se coge en este ciclo que hemos hablado antes y están hablando de este proceso baja la temperatura y luego baja el CO2 por los cambios estos en el océano y demás pero bueno se están olvidando de esta parte de aquí lo están contando a medias si metes todo el proceso pues va de la mano cualquiera de los dos o temperatura o CO2 hace que modifique el otro y luego dicen que la temperatura bajó en los años 60 y 70 esto ya lo hemos comentado antes no conocen el Atlantic Multidecadal Oscillation este aquí bajó pero porque se sumaron un descenso natural con la subida esa tal y en los años 30 y 40 lo volverán a decir no os preocupéis que lo oiréis y aquí es aquí es un punto un poco clave también de qué es lo que está pasando cuando tú coges literatura científica no sé si sabéis cómo funciona pero para publicar un artículo en una revista científica tienes que hacer unos experimentos escribes tu estudio tus conclusiones lo mandas a una revista el editor lo ve que es una persona que sabe del tema y le manda ese artículo a dos tres revisores expertos en el tema cogen tu artículo lo revisan y te lo critican y te lo devuelven se lo devuelven al editor y dependiendo cómo sea la crítica te dicen esto es una basura vete de aquí o te dicen bueno está bien pero hay cosas que no están claras esto hay que mejorarlo no sé qué entonces te lo devuelven tú lo mejoras lo vuelves a mandar vuelve a pasar el proceso y así hasta que al final llega una cosa que al menos cuatro personas están de acuerdo el autor el editor y los dos revisores entonces eso se publica aún así cuando está publicado siempre puede haber alguien que no lo vea claro y escribir un artículo desvintiendo lo que está en ese artículo es un proceso lento farragoso pero bueno es bastante robusto en cuanto a las cosas que se publican bien pues cuando tú coges ese tipo de publicaciones el 97% de las publicaciones están totalmente en consenso y de acuerdo en que todo esto está generado por el hombre que sin las emisiones generadas por la actividad del hombre esto no podría estar pasando y luego hay un 3% que son porque tiene que haber de todo o gente que tiene intereses yo tengo una petrolera y tú eres investigador te pago y te digo hazme un informe que diga esto y ya está así sin escrúpulos y para adelante y ya está pero ahora bien cuando coges las revistas el periódico o revistas de opinión o lo que sea la cantidad de artículos a favor y en contra de que esto está generado por el hombre suele ser un 50% entonces aquí vamos a ver ahora es un sketch de un programa tipo el de Buena Fuente en Estados Unidos que dice cómo deberían ser los debates porque claro tú llegas a un debate mira vamos a ponerlo esta es la situación habitual tienes un presentador tienes aquí el señor de ciencia que te está diciendo no la ciencia dice esto que es lo que le avala el 97% de los artículos científicos y luego tienes aquí un señor que no se lo cree entonces a ti te presentan el debate uno te da sus argumentos el otro te da sus argumentos y a ti te da la sensación de que la balanza está equilibrada que te puedes creer este o que te puedes creer este ¿no? dice bueno tengo dos opiniones por el que me caiga mejor o lo que case mejor con lo que yo ya creo dice no, no, espera antes de empezar el debate vamos a poner el debate como toca o sea esto de uno contra uno esto no representa la visión de la comunidad científica entonces lo que vamos a traer son ayudantes a este le traen dos negacionistas y a este 96 científicos este ahora da sus argumentos y la respuesta debería ser la que se ve aquí ahora o sea una respuesta abrumadora y no solo de un señor ahí discutiendo en los mismos términos bueno es simplemente un ejemplo de si los debates fueran así y representasen mejor la opinión científica pues quizá en la opinión pública no habría tanto debate qué están haciendo los políticos con todo esto pues bueno supongo que sabéis conocéis la conferencia sobre el cambio climático esta de la ONU este año se ha hecho en Madrid entonces ha salido mucho en la tele y en el 2015 se llegó a un acuerdo que es el conocido como acuerdo de París lo firmaron 195 países aunque Estados Unidos ya se ha ido ahí y dicen que el objetivo es no pasar de dos grados o sea ahí llegan y dicen vale si tenemos un problema esto hay que intentar solucionarlo vale vamos no se puede hacer todo perfecto vamos a intentar parar poco a poco y vamos a intentar que la temperatura del planeta no suba más de dos grados recordad que ya llevamos uno vale para que os sacéis una idea esto es datos de temperatura y estos son según modelos según lo que hagamos el rojo este no es si lo hacemos peor no el rojo es si seguimos igual si seguimos quemando la misma cantidad de petróleo de carbón etcétera esto la temperatura va a subir y a final de siglo esto van a ser cuatro grados os acordáis que ya llevábamos uno llevábamos uno más cuatro serían cinco os acordáis la diferencia con la era glacial eran siete vale imaginad estamos como yendo a una era glacial pero al otro lado y lo de los dos grados que se comentan si no hacemos nada llegaríamos aquí al dos mil cincuenta y cinco esto es cuando se alcanzarían más o menos los dos grados esto que quiere decir estamos hablando chicos estés estudiando todavía estamos hablando de que posiblemente cuando estés terminando de pagar una hipoteca ya lleguemos a los dos grados no está tan lejos la parte esta azul de aquí es si es un plan de reducción bastante drástico de emisiones de CO2 o sea realmente sí que hay opción de que la temperatura solo suba un grado más un grado más digamos que la situación de los políticos es que esto suba como mucho hasta dos si no pasamos de dos ellos estarían contentos vale por cierto esto es hasta el 2100 pero esto rojo no se estabiliza esto luego sigue lo que pasa es que el modelo ha parado ahí bien ¿do grados es suficiente? esta sería la siguiente pregunta ¿por qué han llegado a dos grados? supongo que lo habrán pensado bien ¿no? lo de los dos grados bueno pues no es suficiente de hecho es una burrada la misma semana esto está publicado en diciembre del 2015 esto es Nature Your Science que es una de las revistas más prestigiosas donde es más difícil publicar entonces la misma semana que estaban reunidos en París firmando el convenio salió este artículo y era una crítica al objetivo de los dos grados o sea una crítica científica o sea esto de los dos grados chicos que no, no, no hay que poner un objetivo más bajo porque dos grados es una barbaridad y entonces hay un montón de ejemplos dentro del artículo y os voy a contar algunos estos los cuento por encima y luego hay otros que os voy a contar más en detalle por ejemplo variación de las precipitaciones y eventos extremos inundaciones aquí esto que quiere decir en algunas zonas va a llover más en general va a llover más pero va a llover peor va a llover digamos las épocas de lluvia se van a concentrar en menos tiempo va a haber más tiempo sin lluvia de hecho esto ya se está viendo en muchos sitios más tiempo sin lluvia y cuando llueve llueve más fuerte y más gordo ¿no? esto de los eventos extremos en lluvia os suena? llevamos cuatro danas bueno igual no eran todas danas cuatro gotas frías en los últimos doce meses en Alicante cuatro sí la gota fría es algo típico de Alicante siempre ha pasado yo cuando era pequeño sí pero no cuatro el año ¿vale? además en la última en la de enero se batieron récord de viento y de olas pero por ejemplo el récord de olas si el récord estaba en yo qué sé en cuillera ocho metros se ha subido a catorce o sea son unos récords pulverizados prácticamente bueno eso se está viendo aumento de días calurosos eso a lo mejor en Noruega no es mucho problema pero aquí en Alicante chicos habéis pasado un verano en Alicante esos días de calor de bochorno asqueroso o sea de esos fuertes que no te pueden mover que te quieren morir pues esos días ¿cuántos podemos tener cada verano? siete ocho diez como mucho vale pues si llegamos a los dos grados estos tendríamos veinticinco días más al año veinticinco días más de ola de calor de esta potente luego bueno la acidificación de los océanos el CO2 va al océano y por la química de ahí eso reacciona con la cáscara del krill de prácticamente todo lo que tiene exoesqueleto por fuera y si aumenta mucho la concentración pues se deshace se deshace y no podrá vivir vamos te estás cargando básicamente la cadena trófica desde abajo expansión de enfermedades tropicales no sé si estáis un poco al tanto pero el año pasado tuvimos en España el primer caso de contagio de dengue contagiado aquí o sea tú te vas a Mali de vacaciones te pica un mosquito y te vienes con el dengue bien pero que un mosquito te pique aquí y te lo pase pasó por primera vez el año pasado también la enfermedad crimina del Congo que la tramite una garrapata llevamos tres casos desde el 2015 que eso antes no había pero claro esa garrapata y ese mosquito antes no podían vivir aquí y ahora sí porque hay más calorcico y viven mejor bueno pérdida de eficiencia de cultivos de esto nadie lo habla pero conforme sube la temperatura los kilos de comida que sacas por metro cuadrado baja bueno en un mundo en el que cada vez hay más gente pues eso parece bastante problemático extinción masiva de especies bueno cambios en la circulación termalina del Atlántico eso cambiaría la temperatura el clima básicamente de todo el planeta y luego hay una cosa en los fondos del océano hay metano congelado que lo coges y es como si fuera hielo pues eso como la temperatura del océano está aumentando este metano directamente sublima y sale a la atmósfera el metano tiene un efecto invernadero 20 veces superior al CO2 entonces hay muchísima cantidad de metano ahí preparada para salir estamos preparando todo para que salga y os voy a hablar fundamentalmente un poquito más en detalle de estas dos del deshielo y la subida del nivel del mar estos son algunos ejemplos a nivel del mundo esto es en Alaska pues esto es una foto de 1940 y el 2004 las fotos están tomadas en la misma época del año o sea en el mismo mes no es una de verano y otra de invierno pues fijaos aquí este glacial como era y como es ahora esto es en los Alpes pues fijaos la cantidad de hielo que le manjaron África esto es en los Andes un retiro de hielo impresionante ese hielo cuando se derrite y se va de ahí ¿dónde se va? al mar ¿y qué hace el mar? sube mirad esto es Groenlandia Groenlandia no se ve aquí está entre Canadá y Noruega más o menos es una isla ahí bastante grandota y esto es la medición desde el 2002 hasta el 2015 cómo ha ido perdiendo hielo Groenlandia Groenlandia es ahora mismo la parte más preocupante estas oscilaciones son de verano-invierno sería un poco la alta frecuencia de Rajoy y luego la bajada esta sería la la baja frecuencia ¿no? o sea hay una tendencia y una señal superpuesta pues bien en los últimos 15 años aquí se han perdido esto llega hasta el 2016 realmente se ha perdido más se han perdido 3.700 gigatoneladas para que os hagáis una idea una gigatonelada es 10 elevado a 12 kilos es un millón de millones un billón pero un billón español no el americano esto si lo haces en piscinas son 18.000 millones de piscinas de agua que han ido de hielo al mar en 15 años es mucha agua el de hielo en Groenlandia para que os hagáis una idea esto es una visita una vista aérea pues es así tienes ahí laguitos tienes ríos que conectan estos ríos que conectan no te lo imaginas hasta que no lo ves es así es importante ver esto porque cuando uno piensa en el de hielo no sé vosotros pero yo cuando pienso en el de hielo pienso me estoy comiendo un polo en verano se me está cayendo la gotica ¿no? y vas ahí a a comértela para no mancharte y dices parece que el de hielo siempre son gotitas porque es lo que estamos acostumbrados a ver pero estos son auténticos ríos de agua que va directamente al mar claro para sacar 3.700 gigatoneladas en 15 años hay que derretir mucho hielo y esta línea que vemos aquí sería una de estas ¿vale? pero está todo lleno luego esto es lo que se llama el permafrost esto es bastante importante en todo en todo este juego de cambio climático cuando llueve el agua se mete en la tierra ¿no? y aunque luego esté seca por arriba se acabas un poco siempre está húmeda o lo que sea saquéis agua eso lo habéis experimentado todos claro se hace un frío del copón como en Siberia esto se congela entonces digamos que en el suelo de Siberia eso está lleno de hielo pues ¿qué pasa? ese hielo se está derritiendo ahora cuando ese hielo se derrite el agua por filtración se va al mar pero lleva disuelto en ese hielo un montón de metano el metano este que era 20 veces peor que el CO2 entonces ese metano sale y cuando sale pues pasa esto a ver si se ve mira eso es una burbuja de metano ahora le hacen un agujerito y el metano sale ya no hay burbuja el metano sale en la capa de suelo de arriba vegetación a veces se queda atrapado no puede filtrar y se forman esas burbujas ahí esto lo han pinchado y estaréis pensando no lo pinches que se quede ahí pero es que si no lo pinchas eso va creciendo va creciendo explota y pasa esto esto es una burbuja de metano gorda vale es mucho metano lo que está saliendo eso está pasando ya luego el nivel del mar claro hay dos factores que hacen que el nivel del mar suba por uno es el hielo se derrite llega al mar tengo más agua sube y luego por otro lado el mar coge calor y se expande como si fuera mercurio en un termómetro exactamente igual entonces mirad a principios del siglo XX el nivel del mar estaba subiendo a un milímetro al año durante el siglo XX dos milímetros y ahora estamos a tres en realidad estamos a tres con tres o por ahí milímetros que está subiendo el nivel del mar de promedio en todo el planeta eso está subiendo pero si os fijáis aquí hay una clara aceleración cada vez está subiendo más rápido esto era lo de los lo de si nos portamos bien o si seguíamos como hasta ahora la roja era si seguíamos hasta esta hora si seguimos hasta esta hora esto sigue acelerando y a final de siglo llegaremos a unos 70 centímetros de subida de promedio del nivel del mar 70 centímetros no asusta mucho o sea es mucho pero así de primera no asusta mucho y si nos portamos bien si paramos las emisiones si hacemos todo a final de siglo suben 35 centímetros o sea esos 35 centímetros ya no nos los quita nadie ¿vale? esos ya son para nosotros entonces hay otra visión que es más que asusta bastante más esto es el nivel del mar de todo el planeta y esto es en función de la temperatura pues bien si subemos a los dos grados el nivel del mar sube 12 metros os explico los dos grados recordad que dos grados los políticos habían dicho que eso era aceptable pero eso nos lleva 12 metros ¿por qué? porque hay un punto que se llama el punto de no retorno del deshielo de Groenlandia que está entre 1,5 y 1,8 entonces si pasamos ese punto ya no podemos parar el deshielo de Groenlandia claro que para derretir Groenlandia se tardarán varios siglos pero ya será impepinable que va a pasar entonces aquí parece que hay una contradicción a ver os la señalo hemos dicho que lo de los dos grados se conseguía en el 2055 por otro lado a final de siglo sube 80 centímetros pero dos grados que se obtienen en 35 años son 12 metros ¿eso por qué es? parece una contradicción pero no lo es porque cuando lleguemos a los dos grados estos en 35 años esto será como si tuviéramos una fila de fichas de dominó y le damos a la primera y ya no lo podemos parar ya no podremos parar nunca el deshielo Groenlandia y cuando Groenlandia termine de derretirse del todo tendremos esos 12 metros ¿y cómo quedará Alicante si el nivel del mar sube 12 metros? esto es la rambla ¿habéis estado ahí en carnavales? puede que haya sido los últimos carnavales mira la plaza San Cristóbal hasta ahí llegaría el agua por este lado el corte inglés la zona gourmet chicos adiós hasta la montañeta todo eso pero estos serían los 12 metros que os digo que esto que esto pase se puede conseguir en 35 años lo que pasa es que tardará nosotros no vamos a ver los 12 metros pero el pastel ese va a quedar ahí de todas formas no es que hagan falta los 12 metros para que esto sea un problema aquí con un metro ya no tienes playa ¿de qué vive Alicante? Alicante vive de la playa ¿no? si le quitas eso a ver qué hacemos esto es el cabo de huertas esto es la playa San Juan esto es la bufereta esto es la zona del golf chicos el cabo de huertas ahora es la isla de huertas ¿alguien vive por ahí? Miami ¿queréis ir a Miami chicos? daos prisa ¿vale? o sea Miami se va a tomar por saco entera y otra cosa la gente que está viviendo ahí ¿qué creéis que va a hacer? ¿creéis que van a decir vaya nos toca morir o pensáis que se van a ir a otro lado ¿vale? la migración climática está pasando ya pero lo que se espera va a ser mucho más esto es simplemente un ejemplo porque estamos hablando solo de Groenlandia la Antártida no se sabe donde tiene ese punto de no retorno pero obviamente si seguimos calentando la Antártida también se derretirá y la Antártida son 70 metros y aquí os he indicado simplemente algunos puntos de alta densidad demográfica entonces si sube estos 70 metros amigos a los que habría que sumar por supuesto la expansión térmica eso es solo agua que viene del hielo Florida se ha ido Pekín no existe Shanghái tampoco Bangladesh con 170 millones de personas no existe ya lo mismo aquí son 170 millones de personas y digo yo que ahí tendrán tanques ¿no? mirad vamos a irnos a un sitio más alto si nos dejáis pasar bien y si no pues habrá que pelear Alicante con 70 metros ¿estáis preparados? la universidad está aquí ¿habéis visto el castillo de Santa Bárbara? vamos a tener un Saint-Michel aquí como en París por cerca bueno esto todo Alicante pues imaginaos todo esto conclusiones chicos ya con esto acabo el cambio climático es algo mucho más serio de lo que pueda parecer y está por encima de crecimientos económicos y cosas así estamos hablando prácticamente de supervivencia y lo único que podemos hacer lo único es reducir las emisiones de CO2 ¿qué está haciendo la gente? ¿conocéis a esta chica? esta chica en la última reunión aquí que hubo en Madrid le han dado palos por todas partes yo cada vez que veía que le daban un palo se me partía un poquito más el corazón y creía menos en la humanidad pero bueno en la conferencia no de este año sino la del año pasado de diciembre en la conferencia de las Naciones Unidas la misma dijo una frase que a mí me dejó loco les decía claro imaginaos la media de edad de la gente que está en esas reuniones chicos son de 60 para arriba prácticamente todos los que se jubilan en su país prácticamente se van allí entonces tenía ahí todo abólicos abólicos dice decís que amáis a vuestros hijos y a vuestros nietos por encima de todo pero sin embargo les vais a dejar aquí un merder claro o sea no estáis haciendo nada o sea la papeleta que están dejando o que estamos dejando es muy brutal y es que cuando lleguen todas las consecuencias la gente responsable no va a estar claro tú tienes 60 años dices bueno si piensas en ti dices bueno pero claro si tienes 20 hostia te vas a comer los 40 peores bueno ¿qué podemos hacer nosotros? fundamentalmente elegir gobiernos que estén preparados un poco o sea que estén concienciados con esto me da igual esto no es ningún signo político ni ningún avanzadilla ningún partido porque creo que todos están un poco mal pero hay que votar partidos que estén concienciados con el por lo menos concienciados con el problema otra cosa es que sepan solucionarlo o no porque a lo mejor no hay solución pero aquí os pongo simplemente un ejemplo en noviembre del 19 Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo de clima este del 2015 desde el día uno dijo que lo iba a sacar pero por cuestiones de forma o sea de los convenios que adoptaron allí hasta el año pasado hasta hace unos meses no pudo sacarlo realmente luego por ejemplo España ahora ha decretado esto está mal esto es enero el estado de emergencia climática que se pretende que no emitamos CO2 en el 2050 veremos si eso es suficiente o no no lo sé pero bueno por algún lado hay que empezar y luego el resto de cosas estas ya las sabéis pues si podéis contratar en casa energía renovable mejor y si no cogeis el coche para ir al bar de al lado pues también mejor y reciclar y tal eso ya es lo típico que ya sabéis y ya está chicos con esto acabo no sé no sé si quizá tenéis preguntas yo quería comentar que bueno de todas estas las políticas de no llegar a los dos grados si realmente dan propuestas válidas porque vaya no creo que tengamos nosotros la culpa del cambio climático los recursos naturales no los explotamos nosotros como individuos sino las grandes empresas y todo eso no creo que sin un cambio de sistema o de producción podamos cambiar nosotros todo esto esto va sí el problema es gordísimo y la solución es muy complicada porque mucha gente que está haciendo mucho dinero les va bien emitiendo CO2 entonces tú realmente como particular tú sola puedes hacer nada o sea puedes reciclar puedes hacer cuatro cosas te puedes comprar la energía renovable en casa puedes hacer un granito de arena pero lo que hace falta pero por eso es por lo que hablaba yo de los gobernantes porque necesitas un marco político que fuerce a todo el mundo por ejemplo ahora en la Unión Europea hay una normativa que ha entrado el 1 de enero que a mí me parece que es de las mejores cosas que ha habido en los últimos años esta normativa dice que cada coche que se venda en Europa bueno los coches obviamente emiten CO2 los diésel también entonces el CO2 que emitan a ver si lo explico bien el promedio más o menos de una marca como Kia por ejemplo es que un coche promedio de todos los que venden porque un todoterreno emite más que uno pequeñito pero el promedio es que emitan 130 gramos de CO2 por kilómetro entonces la Unión Europea ha dicho vale cada gramo que pases de 95 por 95 gramos por kilómetro por cada gramo que pases me vas a pagar 95 euros por coche y gramo eso quiere decir si sumas claro del 95 a 130 pues van 35 gramos 35 gramos redondeamos que la multa es a 100 gramos son 3.500 euros por coche si vendes medio millón de coches al año estamos hablando de 1.500 o 1.700 millones dependiendo de cómo llegamos los picos eso es una manera de presionar este año lo vais a ver este año va a sacar todas las marcas coches eléctricos todas ¿por qué? por esa normativa hasta antes todo el mundo esto está muy mal esto hay que pararlo sí, sí, sí ahora me vas a dar una pasta vale voy a hacer un coche que no emita CO2 y en esas estamos que contaminen los ricos ¿por lo del coche eléctrico dices? ¿o por qué lo dices? afecta a todo el mundo efectivamente tenemos que exigir que haya medidas como esta que os he dicho tenemos que exigir que se vaya por ese camino es que no hay otra buenas hola dime lo primero darte la enhorabuena porque realmente he aterrizado un poco no sabía exactamente esto yo soy egresado de la segunda promoción de publicidad y lo siento mucho pero lo que acabáis de decir no es cierto o sea las empresas las forman las personas es decir tú tienes toda la responsabilidad de hacer todo lo posible para llegar a un puesto en el que tomes decisiones para que esto no suceda te lo digo yo que hace 20 años estaba ahí en la silla y ahora estoy en una empresa en la que puedo tomar decisiones como utilizar más o menos papel o como nos movemos con las fuerzas comerciales o sea eso de que las empresas tienen la culpa lo siento mucho pero es demagogia las empresas las hacen las personas y vosotros que estáis aquí estáis estudiando para estar en una empresa y para tomar decisiones y depende de vosotros que lo hagáis de puta madre para llegar a un puesto en el que tengáis responsabilidad o sea no le echéis el balón a nadie o sea mi promoción ha tenido responsabilidad igual que la tenéis vosotros y depende de que cada uno de vosotros haga carrera profesional decirte ya está bueno pero es una opinión también válida que yo creo que hay que escuchar a todo el mundo en cualquier caso efectivamente cada uno tiene que hacer todo lo que esté en su mano y cuanto más poder consigas abarcar pues obviamente podrás hacer más eso está claro pero yo tampoco creo que una persona por mucho poder que tenga o sea yo no creo que ahora te llegue un directivo de una petrolera y diga nenes esto hay que pararlo porque hay todo hay todo un conglomerado alrededor de gente que trabaja a lo mejor tú estás en una empresa pequeñita y puedes decir pues vamos a comprar papel reciclado pero quiero decir cuando estamos hablando de grandes corporaciones una persona a veces no puede marcar la diferencia porque hay mucha gente ahí que tiene intereses están los accionistas están todas las cosas y el margen de maniobra a veces es pequeño por eso yo digo que hay que intentar poner políticas desde fuera para que todo el mundo lo haga por supuesto todos tenemos nuestra pequeña parte de culpa Sí quería preguntar lo que dijiste de ambientes extremos y que cada vez hay más sequía e inundación ¿hasta qué punto puede afectar eso a tener tierra fértil y la agricultura? ¿Tiene que afectar a? ¿Perdona? A la cantidad de área fértil y a la agricultura Pues mucho por ejemplo a ver espérate Bueno de área de área fértil no te sé decir porque no lo he visto pero sí te puedo decir un poco cómo cambian los cultivos porque tengo aquí una cosita que te puedo enseñar solo para que te hagas una idea ¿Esto no es? ¿Esto no es? Esto es trigo arroz maíz soja bueno los cuatro cultivos más importantes digamos a nivel mundial y esto los RCPs estos es nos portamos bien y reducimos las emisiones de CO2 esto no es nos portamos mal y quemamos el doble no esto es seguimos como hasta ahora digamos que la situación más crítica es seguir como hasta ahora y entonces esto es el porcentaje para final de siglo que va a bajar la eficiencia de cultivos estamos hablando por ejemplo que en trigo una bajada de un 22% de eficiencia no te estoy contestando ah sí bueno pues eso de ese orden pero por ejemplo mira el maíz es casi una cuarta parte de eficiencia se pierde otra pregunta pero seguir hasta ahora como ahora ¿qué significa porque la economía en la industria siempre está creciendo financiamente? ¿seguir hasta ahora seguir ese crecimiento en la industria o parar el crecimiento y seguir en la industria que hay en la industria que hay en la industria en un caso intermedio entre el 6 y el 8 el 6 esta fila es el 6 es que esto son esto es nos portamos muy bien esto es seguimos como hasta ahora y esto es cosas intermedias son como distintos escenarios ¿no? que se trabajan con estas cosas entonces bueno sería catastrófico igualmente menos catastrófico o sea aquí hay que medir el nivel de catástrofe una pregunta si seguimos con esos ritmos que has dicho de bueno los que tenemos y llegamos a las cantidades de temperatura y de CO2 que has dicho ¿volverá a haber una era de hielo o ya no habrá? vale la era de hielo es totalmente independiente de lo que nosotros hagamos digamos que dentro de no te sé decir ahora los años pero a lo mejor dentro de 40.000 años entraremos en una era glacial o dentro de 30.000 o lo que sea entraremos en una era glacial que si dependiendo de lo que nosotros hayamos subido será glacial o no a lo mejor si la temperatura sube muchísimo pues dentro de 30.000 años a lo mejor tendremos un periodo que bajarán las temperaturas no sé si son 7 grados porque estas cosas no son lineales siempre hasta ahora han sido 7 grados menos pero bueno sí sí eso seguirá pasando pero se superpondrá con todo lo demás dependerá de cómo de cómo de cómo subamos ¿no? a ver la era glacial pasará seguro porque depende de la órbita de la tierra de la inclinación otra cosa es que esos 7 grados que bajen que bajen de la temperatura que tenemos ahora o que bajen de 15 grados más de lo que tenemos ahora depende de donde estemos bajará una cantidad 7 grados o similar pero tú eso no lo ves eso son 30.000 años ¿cómo puede afectar el cambio climático a la esperanza de vida de la humanidad de la raza humana? ¿a la esperanza de vida? o sea si hay menos comida si tenemos más enfermedades endémicas pues bueno todo eso va en tu contra siempre no sé si hay algún estudio al respecto imagino que alguien lo habrá calculado pero yo entiendo que mal Bueno en mi caso me gustaría hacer una pregunta y es que es cierto todo lo que nos nos ha estado comentando pero la solución a este problema no solamente requiere de una gran cantidad de esfuerzo a nivel mundial sino que se necesita hacer ya porque dentro de si la retardamos y la prolongamos y la postergamos va a haber consecuencias cada vez más graves y es ¿cómo lo vamos a solucionar? teniendo en cuenta que en un futuro vamos a tener pues lo he dicho vamos a tener guerras debido a las migraciones no solamente eso sino que tenemos problemas de deforestación se está quemando una gran cantidad de hectáreas de vida natural pues recientemente en el Amazonas últimamente también hemos tenido el caso de Australia en el norte también de España ha habido bastante en los últimos años y ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿qué manera hay para solucionar esta catástrofe? Yo soy muy pesimista yo creo que esto no se soluciona yo creo que se va a romper la baraja y ya veremos lo que viene estamos a tiempo de arreglarlo pero yo no veo el panorama para arreglar nada arreglarlo no pero aunque sea mejorado un poco la situación esperemos ¿no? es que yo no te puedo dar un mensaje optimista es que yo yo mismo soy muy pesimista con esto esto es mi terapia de grupo quiero decir si estoy yo jodido quiero joder cuanta más gente mejor por no sentirme solo no, pinta muy mal pinta muy mal pinta muy mal porque sobre todo no hay no hay una conciencia ¿habéis visto Juego de Tronos? no, pues al final no aquí los que hayáis visto o los que no lo habéis visto bueno digamos hay una trama de gente que quiere ser el rey ¿vale? todos están ahí peleando entre unos y otros y hay otra trama que está pasando en otro sitio que es la gorda y la fuerte y esto es algo parecido aquí estamos con el Juego de Tronos y no nos estamos preocupando de lo que está pasando más allá del muro que es lo gordo que va a venir que es la balear parda entonces yo creo que el primer paso es focalizar el problema ahí saber que tenemos un problema y las soluciones pues a lo mejor encontramos a lo mejor no no lo sé bueno pues vamos a un poquillo pasar de tiempo ¿vale? así que nada muchas gracias por todo por la charla por la ronda de preguntas muchas gracias a vosotros de verdad por interesarlos tanto porque realmente hasta cierto punto es sorprendente ¿no? que charlas sobre cambio climático despierten tanto tanto barullo pero bueno recordaros nada que a las tres empiezan los talleres y demás y nada solo una última cosa solo deciros que cuanto más joven sea peor para ti seas peor para ti lo tendremos en cuenta gracias estoy que tenlo claro gracias